Sobre donde me encontré, yo de ti, mi bendición de ti Todas las cosas son como tu vida me amas Y por el mundo ya lo que nunca me soñabas Y me enamoré Mira que Día que de mí te enamoras tú Hoy de ser feliz y con tu amor De donde te quedé y sin amor de amor De mi que me di eso que iré a Dios Día que de mí te enamoras tú Una vez conmigo es una vez la luz Y me lanzaré de esta soledad En la esclavitud es el día que tú vendí Amor me enamoras tú Vené conmigo una vez la luz No sé, ven, ven, ven No sé, ven, ven Solo tu vida me amas Vuelve que la belleza Que nunca me serás Y me enamoré Mira que Dije que de ti te enamores yo Hoy es tan feliz y con puro amor Dentro de que leo y se da un honor Dentro de que leo y se da un Dios Que el día que de mi te enamores tú Voy a ver conmigo de una vez a la luz Y me venceré de esta soledad De esta esclavitud Es un día de tú, de mi amor Que el amor estuve conmigo Una vez a la luz Cuando te enamores en mí El nombre no me dice El nombre no me dice Conmigo de una luz Yo te enamores yo Te enamores yo Yo te enamores yo Y yo te enamores yo En el chincito tú que ves Manda la gente a Puerto Rico Que viva la salsa, carajo Mujer a un paquete Ay, nada más Mujer a un paquete Sería un placer En el chincito tú que ves Mujer a un paquete Mujer a un paquete